desencanto mamerto columna jerome sanabria cada vez es más común ver académicos periodistas políticos artistas y ahora escritores desencantarse de petro aunque hoy son aplaudidos por su arrepentimiento ellos tienen cuota de responsabilidad en el rumbo en que anda colombia el más reciente desencantado el escritor mario mendoza cuya columna en cambio ha dado mucho de qué hablar tiene un claro mensaje de desilusión pero sorprende su idolatría por el petro de la guerrilla en 1981 en un colegio de san cristóbal sur en bogotá en plena invasión del m19 a la parte alta de la localidad una niña de 10 años tuvo que hacer una obra de teatro sobre algo representativo del país ella escogió liderar al grupo que actuó como el m19 el roi noot de la época para sus compañeros era normal ver como héroes a estos guerrilleros esa niña era mi mamá quien por fortuna en su adolescencia pudo entender que la guerrilla no tenía nada heroica que en cambio eran los causantes de tanta violencia en su barrio fueron muchos los niños de los años 80 que crecieron idealizando al m19 uno esperaría que con la madurez como mi mamá todos hubieran recapacitado pero no fue así hoy tenemos una larga lista de personajes públicos que apoyaron a petro en campaña bajo la misma fantasía del roi noot no es que ahora estén arrepentidos o hayan abierto los ojos lo que ocurre es que ya se acomodaron esto no es desencanto es conveniencia la historia se repite una y otra vez pero veamos algunos ejemplos alejandro gaviria katerin jubinao jennifer pedraza katerine miranda claudia lópez maría jimena dusan julio sánchez cristo piri alejandro riaño y ahora mario mendoza por mencionar algunos todos ellos no sólo votaron por petro sino que lo apoyaron e impulsaron aquí hay dos grandes responsabilidades primero se supone que son personas inteligentes y conscientes sabían lo que le esperaba colombia si petro ganaba no es que petro fuese un ángel antes de 2022 y después del 7 de agosto de ese año se hubiese convertido en un demonio la alcaldía de petro en bogotá fue un claro precedente de lo que nos iba a suceder pero estos personajes decidieron hacer la vista gorda y promocionar una imagen heroica inexistente del hoy presidente si partimos de la buena fe podríamos decir que fueron increíblemente ingenuos pero eso tampoco es cierto en segundo lugar estos supuestos desencantados desde su posición pública influyente ante millones de ciudadanos decidieron apoyar abierta y responsablemente un proyecto narcisista abiertamente socialista y corrupto no menciono a otros tantos artistas que apoyaron a petro porque todavía no han optado por el acomodo siguen teniendo el descaro de respaldarlo a pesar de que no le cumple ni a ellos ni a la cultura del país es lamentable que ahora cuando ya es demasiado tarde intenten salvar su reputación su trabajo o sus votos posando de arrepentidos cuando lo único que son es acomodados el desencanto mamerto no es más que una estrategia de conveniencia que evidencia su hipocresía y y Gracias.